¿Qué es lo que es eso? Tiene un filtro ahí que parece que está lleno de mime. ¿Qué es lleno de mime? Tiene un filtro ahí que parece que está lleno de mime. ¿Qué es lo que es? Tú lo sabes, loco. ¿Cuándo es el filtro? ¿Cuándo es el filtro con un git? Mándalo. Pues es que yo grabo con todo el mundo. Yo no tengo que ver con nada de eso. Yo sé, yo jodiendo. ¿Y qué? Dámela, loco. Tranquilo, loco. ¿Por cuántos años lo firmaste, honguito? Hay datos que están en el contrato que se llama confidencialidad que mucha gente no tiene, loco. Pero no te mortifiques por eso. ¿Por qué mortificarse? No, pues una pregunta de amigos, amistades. En un live. Cura, tú sabes que soy cura. El chato. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver cómo se comporta YouTube. Déjame ver cómo se comporta YouTube. Déjame ver qué dice YouTube. Déjame ver qué dice YouTube. Déjame ver si YouTube se está comportando. Y el play, maricón. Déjame ver qué dice YouTube. Déjame ver qué dice YouTube. En la semana, te dirá, maricón. ¿Vas a seguir, cabrón? Ok. Yo creo que aquí arriba. Vamos a ver cómo se comporta YouTube. Se comporta de la manera correcta. Déjame ver. Ok. Míralo ahí. Está tirando todo lo de a los foques. Como debe de ser. Vamos a seguir buscando aquí abajo. Todo como debe de ser. Vamos a buscar música. ¿Vas a ver qué dice la música? Yo no hago mucho con esto. El que no sale tu papá ahí. Sí, por eso no lo oye nada. Ah, no me hable de eso. Yo hable de eso en estos días. Por eso está ahí. Sí. Claro. La gente sabe. La gente sabe que es como de la calle. La gente está ahí. El que no hace nada. Los aportes. 31 millones en un mes. Lo pusieron a calibrar para solas. Tiene 20 millones ahí. Está duro ahí calibrando para solas, loco. Sí. Se buscó calibrando para solas ahí. Se buscó ahí pilas ahí calibrando para solas. Mierda. Mira la gente ahí, mira. Chequea. Tan. ¡Tuy! Ya vamos a ver cómo va la cosita aquí. Ok. Yo siempre quiero saber qué es lo que como. Ok. Mierda que sale de una vez. Mierda que te ponen una O. Vamos allá. Mierda que lindo. Rumbo al melón. Bueno, tiene un millón y pico. Tiene su millón y pico. ¿Sabes que el YouTube no lo das de una vez? No sé. No, ya lo da ahora. Te acotamos. Sí, sí. Antes de acotarte te lo da. Mira, nada más esa gráfica es mejor que todos los videos de compañero. Mira, flotando. Güey, 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 güey. No me entro en chino. Canta conmigo ahí, amigo. Diablona. Ya le canta conmigo. Diablona. 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 Wilkins Lee en la casa. No tengo WhatsApp, señores. Me frizan el WhatsApp. El coño es su madre. Me lo frizan, pero nada que importa a mí. No me estoy viendo normal. Ya, bro. Te la quiero. Diablona. 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 El coro de la maldad. Diablona. 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 Hey, vamos, chicos. Lo siento con mi Diablona. 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 Diablona.